Muy buenas chicos como están sean bienvenidos al canal yo soy su amigo Vir y el día de hoy les voy a traer otro capítulo más de Division y los voy a seguir atando con la historia les voy mostrando el mapa para que vean como lo he dejado ya peinadito limpiecito ya vamos por la cuarta zona este ya pasamos por el Federal Triángulo ya pasamos por la zona de centro ya pasamos por el centro comercial este y nos vamos a esta misión pero antes de ir a esa misión tenemos aquí con Odessa que nos ha mandado hablar y no sabemos que detalle con ella así que vamos a ver que rollo con Odessa y nos vamos grabando un poquito más el juego vale ay mi amor mi vida así lol a huevo puto pienso que Kel soy yo olvidamos lo importante que era siento tener que pedirte más cuando ya has hecho tanto ah tu pídeme lo que quieras si por casualidad andas cerca de la comisaría de Indiana Avenue necesito tu ayuda en un asunto personal no es nada urgente pero significa mucho para mi quien quieres que me linche tu dímelo nomás por cierto chico estoy ah espérame misión secundaria ah pero es nivel 25 todo es nivel muy alto no puedo ir para allá está muy cabrón no te pases de lanza te pases de lanza bueno entonces vamos a hacer esta misión vamos para acá si queremos que Isaac vuelva a estar operativo por todo el país debemos reconectar el sistema local a la red de satélites ve a la sala de control una vez ahí puedo guiarte en el proceso vale aquí va a estar de madre esta madre es un chingo de gente vale vamos buscando el este fuera fuera mierda 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 otra vez yo te cubro espera que que no te acerques pelotudo vale 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 puta ven en la cabecita papi ja ja headshot quien quiere otro headshot papacito en la cabecita en la chollita para que no lo hace bueno vamos a acercarnos un poquito más porque no le alcanzo a tirar por las como se llama uy te me moviste gordo vamos a curarnos muerto muerto fuera 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 fall headshot boom headshot boom headshot boom headshot vale hasta aquí todo bien vamos a entrar esta es una de las misiones principales vale estos edificios me pregunto como carajo los harán porque siempre siempre están arriba los casi siempre están arriba todo lo que lo que tengas que harrar siempre siempre todo está arriba no entiendo o sea todos lo hacen arriba o que pedo aguanta me me ve puta mano no le pegué da la alarma boom papi ah te atre ahora tú qué agresividad la tuya qué agresividad la tuya uy papá muerto qué haces qué haces qué haces qué haces por qué te acercas demasiado saca la garganta saca la garganta saca la garganta saca la garganta fuera ¿Quién sigue? ¡Fuera! Y todavía me queda el de lanzamisiles, ¿vale? Hay que ser un poquito más complicado porque hay que sacarlo de arriba. ¡Diablo, señorita! ¿Dónde estás escondido? Ya te encontré. Puta, tengo uno aquí. Tengo uno aquí. Tengo uno aquí. ¡Ay, cabrón! Porque soy una puta bestia. Ni verás. ¡Fuera! Se quitó uno y se murió el otro. ¡Exacto! ¡Double kill! Cargando balas. A ver. Vamos a aventarnos porque necesito ver si no hay cosas escondidas por aquí. Siempre, siempre, chicos. ¡Nunca se les olvide dejar de revisar! Porque siempre hay cosas escondidas. No, porque siempre hay cosas escondidas. Y a veces son armas como la que tengo. Así que vale la pena darse una vueltecita y checar siempre. Oye, mira, estaba olvidando esto. Interesante. Una rodillera. Parece que por ahí se puede pasar. Vamos a checar. No, no se puede. Nada más se quedó a la mitad. Vamos. Subamos arriba. En las estaciones de arriba también no he revisado completamente. Simplemente me fui ya. Vale. Aquí hay. Vamos a ver qué más hay acá. Hasta aquí todo bien. Vale. Puro mochilita normal. Estamos empezando la misión. Probablemente no nos van a dar el ítem raro aquí. O escondido. Abrimos. Segundo piso. Segundo o primero. Ahí está la caja que andamos buscando. Debe ser el segundo piso. Pero como siempre somos chingones, nos lanzamos de arriba. Sos la puta hostia, pájaro. Vale. Uy, papá. Vénganse, papá. Vénganse con papá. Vale, bien. Perfecto. Arriba. Up of the stairs. Vámonos para arriba. Aquí empieza el desmadre. Tengo que tomar posición aquí. Porque estos tipos van a salir aquí. Y viene el desmadre. No, señor. No, no, no. Pulsito para el niño. Que no saques la cabeza. No te dijo tu mamá. Me lío el lap. Será jojete. Como a mí no te enseñó a meterte con quien no debías. ¿Qué pasa? Fuera. ¿Qué pasa? Que te reviento la cabeza y te pendeja. No sé lo que pasa, amiguito. Ah, cabrón. Otro hijo de su pinche madre. Saltea de ahí. Fuera, papi. Fucking. Fuera. ¿Salió algo allá? No. Vale, vámonos. Avancemos para terminar la misión. Uy. Recojamos ese azulito. Uy, papá. Salió algo bueno. Agente solicitando apoyo. Sí, todos solicitamos apoyo. Ya deja el castrame. No, 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 no Ah, es que no pueden avanzar por ahí Ah, ya entendí bien, por eso no... Vale, 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 vale Vámonos Tercer piso Vamos a ver cómo le va el pajarón En el tercer piso Puta, pensé que era la Franco Espera, este cabrón ¿Cuándo llegaste aquí? Sáquese de aquí Sí, tu maldita Vivición, date para partir ahorita la cara Cabrón Fuera, pendejo Fuera Fuera En serio, primo Muerto Ah, ¿tú crees que hay movimiento hostil? ¿Tú crees? En serio ¡Ajá, se mamó! La verdad ¿En serio crees que no iba a haber? Pues si estoy matando a todos los tipos esto ¿Qué crees que iban a jugar conmigo? Hola amiguito Pasa Entra a tu casa No te vamos a hacer nada Mata a todo lo que tú quieras Igualito 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 Vale Todo chingada Madremente bloqueado Ah, mire, interesante Podrían haber escondido algo aquí Vámonos No hay nada Te dije que había escondido ¡Ja, ja, ja! Modelos 700 Me quedo con el que tengo Llega a la sala de control Dice Dice Llega a la sala de control Aquí hay algún componente Vale, perfecto Hacia arriba Bueno Termina sin conexión Con el terminal principal fuera de servicio Temo que esto nos llevará más tiempo Ve si encuentras una computadora que funcione Conectando Vamos a tener que establecer una conexión manual Necesitamos una buena antena y una radio mejor Y aquí tienes ambas Sal y alinea las antenas de satélite Deberías encontrar una consola en la base de cada una El problema es este Aquí me están esperando Uy, mierda Muerto Muerto Dije Vale Vale, bien Vamos a movernos por aquí Ya te vi Vale Busquemos algo que no Nos ayude Vale Vale, bien Las descargas son buenas Buena señal Vale Vale Esto quiere decir que Puta madre ¿En serio? En serio Vale 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 Muerto 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 Vale Como Quít Algo Quít P Quít 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 Buena, loco. Uy, M17, el M700 táctico, bien. Buenas armas. Mierda. Quítate. Voy a recargar. Voy a franquearlos por ese contenedor. Vale, chicos. Este es mío. Ah, que quiere que muera, pues ven. Me voy después, perra. No quiero ir Bartoloméa, pues. Uy, por ti, perra. ¿Por qué corres? ¿Me hacías? Vale, llevamos dos. Dos de dos. Me traslado. No lo veo. Tiene que subir. La madre. ¡Muerte! No fueron muchos tiros a la cabeza, pero bueno, ya tenemos que hacer la tercera, ya casi acabamos esto. ¡Tengo que recargar! ¡No! ¡Perdimos a alguien! ¡No eras tan listo! ¿Perdón? Vean hasta donde yo sé, ya los maté a todos. Termino de guardadera. Sí, pero antes de que me potencie la señal, tengo que matar a estos cabrones. ¡Wow! Lo al menos realmente. Antes de que el gobierno evacuara el complejo Aquí había una radio UHF para hacer pruebas Debería estar en alguno de los pisos inferiores Apura, 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 apura Carajo, ¿dónde está la mil? Así ya Pinche zona está muy accidentada Demasiadas puertas para que pueda entrar demasiada gente Ya casi terminamos la misión, chicos ¿Hasta ahorita? Es como un baile de rosa Vamos a ver más adelante No me gusta, no me gusta No me gusta ¿Cómo se ve esto? Luego vale el hacha Luego vale el hacha Está bien, vergas ¿Quieres morir? A recargar Fuera, amiguito Tuvo horas de muerto Vale Agente, activa la secuencia de la grúa Y estaremos listos El problema es Que activar el serie de madre Va a hacer que venga más gente todavía Pero primero vamos a investigar la zona Y de ahí nos metemos en todo ese rello Como siempre Buscando cosas chucherías Para mejorar nuestras cosas Y tener mejores armas El relé es allá Y acá van a venir los malos Supongo Supongo Digo, y eso si se cumple lo que estoy pensando Vamos a ver Vamos a ver Eso es Una vez que esté acoplada la radio Podremos extraerla Muerto, papi Sal de ahí Sal de ahí Un agente necesita apoyo Un agente necesita apoyo Un agente necesita apoyo Cuatro dispara a la casa Son buenos Un agente necesita apoyo Un agente necesita Freud Un agente ¡Suscríbete! ¿No estabas escondido? ¡No! No para ti hermano ¡Fuera compadre! ¡Nos vamos! Llevando el módulo hasta su lugar Descompaginación ¡Yo me encanto! ¡Cuántos más! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 mira me ha hecho una amenaza donde me agacho joder me revienta la cabeza el cabrón fuera, yo se la reviento a él jejeje adios puta aquí empiezan los problemas zonas de no reparaciones aquí si nos vamos a tener que poner chichudos porque si nos matan no podemos aparecer aquí así que hay poco nivel para nosotros así que vamos a recargar muy bien así extraeremos el transmisor del módulo y lo conectaremos al resto de la instalación luego podremos contactar con los satélites de The Division el problema es que aquí empiezan a empezar los tiros fuertes te lo dije no solo tengo compañía viene el maldito infierno a casa a casa a rayo el tipo está como una cabra ahí vienen los malos a 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 No, 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 no Puta madre, se vino para acá este huevudo Yo también, bien, bórrete Ah, no me jodas No me jodas No hay donde esconderse No hay donde esconderse No hay donde esconderse La luz del sol He salido ¿Dónde me ha salido? Ah, a un costado Vale, bien, pues ya tenemos a nuestra misión principal Así que bueno chicos, espero les haya gustado Yo soy Vir, me despido y nos vemos hasta la próxima No olviden comentar, suscribirse y pasar A dejar Su suscripción para que salvemos A una princesa, yo soy Vir me despido nuevamente Y hasta la próxima Aquí comando pajaruno Reportándose a The Division Aquí The Division comando Por favor no se les olvide suscribirse, comentar y compartir este video Ok, nuevas órdenes recibidas Procedo a cumplir la misión The Division Gracias por la información See you next time Bye 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 ¡Gracias!